Cuando sientas que todo se cae a pedazos, gira tu vista hacia Dios. Él está allí. Él lo reconstruirá todo aún mejor para ti. Y con ese pensamiento que está chuladita, como decía mi abuelito, pues mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí, y vamos a explicar lo que es ese problemita y lo vamos a hacer de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando. Ahora, el problema dice así, convertir 1000 Kelvin a grado Celsius. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer, mi asistente, hay que tener presente la formulita o la ecuación, como ustedes quieran llamarle, que nosotros vamos a ocupar. Y nosotros vamos a ocupar la siguiente. A que nosotros digamos, grado Celsius va a ser igual a qué? A Kelvin menos 273. Hay que tener presente esta ecuación. Así de fácil, así de chiche, como decía mi abuelito al buen salvadoreño, ¿verdad? Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sustituir datos, ¿qué te parece? Pongamos por acá, sustituyendo datos. Bueno, decimos nosotros lo siguiente. Grado Celsius va a ser igual. En este caso, Kelvin, ¿cuánto sería? Aquí lo tenemos, que sería 1000. A eso 1000 le vamos a restar 273. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues, eso va a ser igual a que nosotros digamos, pongámoslo por acá, grado Celsius va a ser igual a 727. ¿Qué significa eso? Eso significa de que para ir aterrizando, como decía mi abuelito, vamos a poner por acá la repuesta. Podemos decir nosotros de que 1000 Kelvin equivale a, aquí lo tenemos, 727 grado Celsius. Y de esta forma, pues, nosotros estaríamos complaciendo a todos estos chicos y chicas que siempre están sintonizando lo que es el canal Rugama, el canal de los guanacos, como decía mi abuelito, ¿verdad? Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao! ¡Chao!